No hay que ser vallan gringos de si no, que se vuelva por los delitos No hay sonras, no hay sonras, no hay sonras, no hay sonras No hay sonras de si no, como hay caracas, como el rapa, y cuando me voy Vamos a nuestros ojos como el fatal... Vamos al final, todas le piernas! No hay sonras, no hay sonras, no hay sonras, no hay sonras Liberándonos al pez del Nicaraguaue созda la mar Que se vaya el mismo asesino Bueno, como nosotros vamos a ser rapidísimo Nos despedimos con una canción que se llama Disculpe Usted Que habla de la apropiación de tierras, riquezas y demás Cosas nuestras que tenemos en nuestro país y en el sur Ha sido muy amable y aparte por el hecho de estar y colaborar Quedarse y haber arrancado muy temprano con toda la gente que laburó Que organizó, que se queda y que todavía le queda todavía aún más Desarmada y que bueno, que todo ya salió de eso Muchas gracias, han sido muy amables Nos vamos con esta hermosa canción Disculpe Usted, si de dónde soy Es la tierra que logró con el sudor de mi piel Y si aunque yo no separe ni me Alcarte el dios esclavo Claramente lo puedo entender Es por ti si de dónde soy Nada es contar No puedo crecer, ni por mi ser, nada le puedo dar No puedo crecer, nada le puedo crecer Pero señor, no quiero entender, pero eso para lo que estimación me puede crecer Y pensar, no es como estar, solamente entender que eso es mi otra sed No puedo crecer, ni por mi ser, nada le puedo dar Esa pierna que me parió, día a día se la lleva usted Va creciendo el alambre y se ha chido a la piel Esa tierra que me parió, día a día se la lleva usted Va creciendo el alambre y se ha chido a la piel No puedo crecer, ni por mi ser, nada le importa No puedo crecer, ni por mi ser, nada le importa No puedo crecer, ni por mi ser, nada le importa No puedo crecer, ni por mi ser, nada le importa No puedo crecer, ni por mi ser, nada le importa No puedo crecer, ni por mi ser No puedo crecer, ni por mi ser No puedo crecer, ni por mi ser